Escuela popular, un lugar para todos, nadie pinta más que otro. No dejamos a nadie atrás, no hay nada más, espera tu oportunidad. Bienvenidos, bienvenidas, puede ser cualquiera, expresar quien quisieras. Bienvenidos, bienvenidas, puede ser cualquiera, expresar quien quisieras. Bienvenidos, bienvenidas, puede ser cualquiera, expresar quien quisieras. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas, puede ser cualquiera, expresar quien quisieras. Otra vez. Bienvenidos, bienvenidas, puede ser cualquiera, expresar quien quisieras. Bienvenidas, puede ser cualquiera, expresar quien quisieras. Bienvenidas, puede ser cualquiera, expresar quien quisieras. Bienvenidas. Gracias.